Hola y bienvenido, en lugar de empezar a escribir código dentro de nuestra aplicación Django vamos a ver que es Python y vamos a hacer tres cuartos, vamos a ver una pequeña introducción si tienes conocimientos de Python simplemente pasa al próximo vídeo aquí vamos a ver un poco de Python para los que no tienen conocimientos para ello vamos a seleccionar Idle, que es una herramienta que ya viene instalada cuando hacemos la instalación desde el ejecutable aquí tendríamos esta grandísima herramienta vamos a ponerla bien en pantalla, habrá que la veas bien y nosotros desde aquí podríamos crear ya una variable por ejemplo, podría decir que Israel va a ser, o mejor dicho, disculpa nombre va a ser igual a Israel y aquí pues podría hacer un print de la variable nombre para que te hagas una idea, también podría ejecutar nombre y también podría poner type nombre o podría decir id nombre no te preocupes que ahora te voy a explicar que es cada cosa nombre es declarar una variable con print podemos imprimir su valor si ponemos nombre nos aparecerán también las comillas ¿por qué? porque el tipo de nombre es una clase str, es un string todo en Python son clases, todo son objetos y todo tiene la posibilidad de ejecutar todos los métodos que tiene disponible y con id podemos acceder a la ubicación en memoria que tiene esta variable recordemos que una variable siempre se guarda en memoria y esta sería la dirección en memoria que tiene dicho esto ya sabemos que es una variable cómo podemos imprimirla cómo podemos imprimirla con las comillas incluso si es un string que en este caso cómo podemos sacar el tipo y cómo podemos sacar el identificador en este caso el espacio, la dirección en memoria pero esto no es la mejor opción la mejor opción para trabajar con esto es pulsar aquí arriba en idl, en file y crear un nuevo archivo una vez creamos un nuevo archivo lo voy a colocar bien y lo voy a guardar, lo puedes guardar simplemente por pulsar en file save aquí tengo el archivo guardado curso python django.py y desde aquí ¿qué podemos hacer? bueno, esto sería un módulo esto sería un archivo que nos va a permitir en lugar de ejecutar una instrucción en cada línea ejecutar todas las que queramos por ejemplo, vamos a poner nombre que sería una variable vamos a poner israel vamos a poner edad y vamos a poner en este caso 39 y vamos a poner, por ejemplo profesión y vamos a poner, pues programador ya tenemos tres variables ahora lo que podría hacer sería simplemente un print que sería como hacer un echo en php o un document write si estamos en javascript, por ejemplo y aquí pondríamos nombre con esto podemos hacer command s o control s para guardar el archivo y pulsar en run con f5 run module esto, fíjate que lo que hace es mostrarnos en pantalla directamente el resultado que tenemos ahora aparte podríamos poner aquí pues lo mismo print edad print profesión volvemos a ejecutar nos dice si queremos salvar decimos que sí y aquí tenemos toda la información si quisiéramos también podríamos hacer una frase más compleja por ejemplo información podríamos decir que abrimos comillas y ponemos en este caso el nombre que sería porcentaje s para representar a una cadena en este caso al nombre tiene porcentaje d para representar a un dígito la edad que tiene aquí ponemos años y su oficio es porcentaje s que sería en este caso profesión ahora podríamos poner un símbolo del porcentaje para concatenar esta información y aquí abrimos y cerramos unos paréntesis esto realmente no es unos paréntesis esto realmente es una tupla veremos ahora qué es este tipo de dato y por qué nos van a ayudar ahora tenemos que poner en el orden en el que lo hemos puesto aquí todos estos datos en este caso pondríamos primero la variable nombre representando a este comodín después la variable edad representando a este comodín y después la variable profesión representando a este último comodín vamos a pulsar enter y lo que vamos a hacer es un print de información si queremos comentar todo esto para que no aparezca podemos poner tres comillas dobles o tres comillas simples y esto va a hacer un comentario multilínea también si queremos en lugar de esto podemos poner una almohadilla delante para hacer un comentario en cada línea en ambos casos va a funcionar exactamente igual vamos a pulsar command s control s run module y aquí nos dice Israel tiene 39 años y su oficio es programador por lo tanto ya sabemos cómo podemos también crear este tipo de información vamos a comentar todo esto para que no nos aparezca más y ahora vamos a definir por ejemplo una una lista vamos a decir que lista recordemos que abrimos y cerramos paréntesis 1, 2, 3, 4 y 5 hay muchos programadores de Python que tienen la costumbre de escribir así es algo que a mí me molesta muchísimo a mí me gusta igual que escribo en la vida real dejando un espacio después de la coma escribirlo así también cuando estoy programando porque si lo pongo así ya sé que va a funcionar pero me molesta me molesta la lectura y prefiero hacerlo así eres libre de hacerlo como desees pero yo te recomiendo que lo hagas así ahora vamos a hacer un print del tipo de la lista y vamos a pulsar en run module y vamos a ejecutar para ver que nos devuelve y fíjate que nos dice class list por lo tanto esto es una lista ya sabemos que es una lista ¿cómo podemos acceder a esta posición? pues haríamos un print de lista y accedemos por su posición en este caso la posición 0 sería este valor de aquí ejecutamos de nuevo y aparecerá en este caso el 1 ya sabemos que una lista abre y cierra corchetes y podemos acceder a través de su posición vamos a comentar esto de nuevo mejor dicho lo dejamos así lo hago así simplemente para poder tener un poquito más de al momento de imprimir los resultados que podamos ir viendo todo lo que va apareciendo ahora vamos a crear una tupla vamos a poner tupla abrimos y cerramos los paréntesis y vamos a poner 1, 2, 3, 4 y aquí al final vamos a poner la lista así que la lista la vamos a coger y bueno al igual que la teníamos aquí la voy a pasar también aquí abajo para utilizarla así sabemos que podemos definir una tupla vamos a hacer un print primero del tipo de la tupla a ver que nos devuelve vamos a ejecutar y fíjate que aparece class tuple así que sabemos que esto es una tupla ¿cómo podemos acceder a cualquiera de los elementos? por ejemplo a este elemento de aquí pues simplemente haríamos print tupla y cogeríamos en este caso la posición que quisiéramos en este caso por ejemplo vamos a decir que queremos conseguir la posición 1 y con esto vamos a pulsar en ejecutar el módulo y vamos a ver que obtenemos un 2 volvemos otra vez a tener el mismo resultado 0 y 1 si aquí en lugar del 2 ponemos el 0 hay el 1 el 0 el 1 el 2 el 3 y el 4 que sería justamente este de aquí vamos a ejecutar el módulo y fíjate que aparece aquí ya la lista por lo tanto podemos acceder también a los valores de una lista de esta forma las listas y las tuplas en este caso son mucho más complejas pero estos son tres cuartos para que te hagas una idea de cómo funciona este lenguaje de programación vamos a eliminar todo esto para tener más espacio y ahora vamos a crear un tipo de dato más complejo diccionario el diccionario lo podemos definir de dos formas abriendo y cerrando llaves o utilizando dic también lo podemos hacer así en un diccionario podemos tener claves y valores por ejemplo vamos a utilizarlo con las llaves y vamos a poner por ejemplo nombre y voy a poner aquí nombre que sería la variable que teníamos aquí ahora voy a poner edad y aquí voy a poner edad y voy a poner profesión fíjate que las claves van entre comillas tiene que ser así y aquí vamos a poner profesión una vez tenemos esta información definida vamos a hacer un print del tipo del diccionario a ver que es lo que nos ofrece vamos a ejecutar el módulo ok y aquí nos dice que es un diccionario ya sabemos que esto por lo tanto abriendo y cerrando llaves es un diccionario ya he dicho que también si queremos podemos utilizar la palabra dic en ambos casos va a funcionar si queremos acceder a un valor pues podríamos poner por ejemplo print la edad de Israel es y aquí podríamos poner en este caso la edad concatenamos y si vamos a poner un valor pues en este caso podemos concatenar directamente podríamos poner diccionario punto edad cerramos cerramos el paréntesis vamos a ejecutar el módulo a ver que información aparece y nos dice que no tiene el atributo edad que significa que no podemos acceder de esta forma como podemos acceder podemos acceder así y ahora sí poner aquí diccionario edad vamos a ejecutar de nuevo el módulo pulsamos ok y fíjate que ahora nos dice la edad de Israel es 39 si queremos la edad de comodín S abrimos aquí la tupla ponemos diccionario nombre coma y diccionario edad la edad de tal es tal vamos a ejecutar de nuevo el módulo perdón aquí tenemos que cerrar otro paréntesis ahora sí y ejecutamos de nuevo el módulo y aquí nos dice la edad de Israel es 39 por lo tanto el resultado es exactamente el mismo ya sabemos cómo podemos trabajar con un diccionario un diccionario puede tener mucha más información diccionario puede tener listas puede tener tuplas puede tener lo que necesite y son el tipo de datos que más nos va a ayudar normalmente para desarrollar nuestros sitios vamos a eliminar esto y ahora vamos a definir por ejemplo una función ¿cómo podemos definir una función? pues se utiliza la palabra reservada def esto define una función y aquí podríamos poner información usuario y vamos a decir que queremos hacer un return de el usuario se llama Israel por ejemplo y ahora podríamos decir que información es igual a información usuario abrimos cerramos paréntesis y aquí hacemos un print de información esta sería la función que retorna un string aquí lo recuperamos asignándolo a la variable información y hacemos el print si es que quitamos run module y pulsamos en ok fíjate que nos dice el usuario se llama Israel si queremos aquí le podemos pasar información por ejemplo podemos pasar el nombre y aquí pondríamos que el usuario se llama tal concatenamos con el nombre y haremos un return el usuario se llama tal vamos a poner aquí el nombre y el nombre en este caso sería justamente la variable nombre que tenemos aquí si en lugar de hacerlo así queremos pasarle por ejemplo Israel ahora podríamos hacer un print y la información debería salir perfectamente vamos a pulsar en run module vamos a pulsar en ok y nos aparece de nuevo el usuario se llama Israel por lo tanto tenemos una posibilidad la posibilidad mejor dicho de generar una función que podamos invocar con o sin parámetros la sintaxis es esta def información parámetros y los puntos en lugar de las llaves al final no hay mucha más diferencia y además también si quisiéramos podríamos crear una clase por ejemplo podríamos crear la clase persona y aquí pues podríamos hacer absolutamente nada utilizando pass esto va a dejar la clase barcía y se podría utilizar para muchos motivos pero en este caso nosotros lo que vamos a hacer es utilizar una función que se llama init barra barra init barra barra y aquí abrimos en init vamos a tener en este caso acceso a self que es self self es la misma instancia de esta clase sería este objeto y vamos a poder acceder a todo lo que nos ofrece aquí no tenemos acceso a this sino que pasamos directamente self y esto sería una función en este caso un método de esta clase y podríamos acceder a la información que tuviéramos aquí así que si éramos lo más recomendable sería por ejemplo pasarle parámetros por ejemplo en este caso le pasaríamos el nombre y diríamos que self punto nombre va a ser igual a nombre esta sería una forma de inicializar como si lo estuviéramos haciendo por ejemplo con php sería como el constructor de la clase y aquí inicializaríamos datos al momento de crear la instancia ¿cómo creamos la instancia? pues diríamos que persona es igual a persona y aquí ¿qué tendríamos que pasarle? pues le tendríamos que pasar el nombre israel si ahora por ejemplo queremos acceder al nombre decimos nombre sería igual a persona punto nombre y haríamos un print de nombre vamos a quitar estas variables de aquí y vamos a ejecutar este código vamos a ejecutar el módulo pulsamos en ok y aquí fíjate que nos aparece israel es decir somos capaces de inicializar una clase llamando a la clase simplemente abrimos y cerramos los paréntesis y aquí self nos daría acceso a la clase y podríamos pasarle una variable que en este caso sería un parámetro que podemos inicializar con self punto nombre por lo tanto persona ya tendría un nombre que sería en este caso israel y de aquí en adelante podemos ver muchas más cosas como por ejemplo la herencia pero todo esto lo vamos a ver ya trabajando con django aquí era una pequeña introducción para que veas que son los tipos de datos que tenemos por ejemplo las variables normales las listas las tuplas los diccionarios las funciones las clases y tener una pequeña introducción para entender la sintaxis y ver cómo vamos a estar trabajando en los próximos vídeos espero que te haya gustado recuerda suscribirte al canal de youtube si no lo has hecho todavía y si estás en la plataforma de cursos visítame también en youtube para compartir para comentar y para interactuar un poco con el canal ya que eso siempre ayuda muchísimo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!